Música Reclamo docente ante distintas modificaciones que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la interna por el tema salarial esta mañana docentes de Mercedes marcharon por el centro de la ciudad que plantean la preocupación por los cierres de cursos por el cese de muchos convenios que van a quedar desde el día de mañana sin trabajo y por esta idea de fusionar años que nos parece por supuesto antipedagógico y es una movida que se está desenvolviendo en todo el país es decir, los reclamos contra el cierre de escuelas es muy importante Golpean y asaltan a vecinos ocurrió antes de ayer en la localidad de Golan el vecino asaltado está internado en grave estado producto de los golpes recibidos preocupación entre los vecinos de la localidad de Golan El hecho es que se está investigando que no hay testigos directos por ahí directos no es fácil la situación pero en realidad lo que estamos un poco acostumbrados es que las cosas van saliendo hay un porcentaje pequeño que no se termina de resolver pero en general se está trabajando bastante la gente estaba un poco alterada ayer yo me reuní con una cierta cantidad de vecinos en el destacamento hoy vamos a tener una reunión de las 7 de los 4 municipales con acciones el sindicato de trabajadores municipales por estas horas está llevando adelante la entrega de guardapolvos y otros elementos escolares pero estos son entregados a hijos y los afiliados en ese sentido también Florencia Barzategui habló sobre el tema paritario que viene por delante y ni bien llegue el intendente de las vacaciones se va a sentar la mesa paritaria para discutir un poco lo que es el aumento de sueldo y algunas otras cosas que por ahí nos están faltando así que vamos a aprovechar ni bien llegue el intendente pobre no querrá ni volver pero bueno va a tener que volver Quilmes tiene piso flotante en pocos días se va a realizar la inauguración oficial de la instalación del piso flotante en el gimnasio de calle 12 Fernando Monner uno de los hacedores de la iniciativa marcó la importancia y la alegría por conquistar el objetivo es una emoción permanente de estos últimos tiempos ver que lo que proyectamos hace varios años está llegando a su fin y bueno la verdad que es un orgullo como quilmeño, como mercedino que esta obra que tanto la prometimos que tanto la promocionamos se haya hecho realidad